No, yo no voy a negar que hubo cinco procesos de vacancia en mi contra en el Consejo Regional. Cuatro fueron archivadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Un proceso de vacancia continúa hasta el día de hoy y va a continuar todavía porque el jurado lo que ha hecho es emitir un auto donde señala que están haciendo efectivo un apercibimiento que ya en enero lo puso en mesa el jurado. ¿Y qué quiere decir un apercibimiento? El jurado le dijo al Consejo Regional acrediten un abogado, su habilitación del abogado, paguen la tasa judicial ante el jurado de 115 soles y traigan el voucher. El Consejo Regional jamás envió esos tres requisitos, por eso era el apercibimiento que era ya un ultimátum del jurado. Como no han cumplido, lo que está haciendo el jurado es archivar este proceso de vacancia. Pero usted presentó una reconsideración. Apelación. ¿Cómo ha quedado de ese fin? No, yo jamás he presentado ninguna reconsideración al jurado ni apelación. Apelación presenté yo a la Corte Suprema de un proceso judicial donde yo no estuve conforme con la sentencia. La Corte Suprema adjudó la sentencia, lo ha declarado nulo, ha dejado sin efecto y han ordenado que baje foja cero el proceso judicial que tengo. Entonces, la pregunta del millón, si el jurado habla de vacancia, en base a qué sentencia van a hablar, si no hay sentencia, todo se ha anulado. Entonces, el autoapartorio, por eso es que está mandando al archivo este tema. Claro, que hay personas que no entienden de leyes, hay abogados inútiles que no saben interpretar, aquí no hay ninguna vacancia. Y hay algunos comunicadores que también están errando en este caso. El tema va a continuar, pero yo le digo, la vacancia contra Ángel Durán ya se archivó, ya está archivada. Y ahí dice, en la parte final dice, sin perjuicio a que el trámite continúe. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que lo que sí va a proceder es el trámite en el camino durante las semanas y los meses, podría ser suspendido, sí, por el lapso de 100 días, 150 días, hasta que la corte se pronuncie con este nuevo juicio. Indica que hay un archivamiento en su proceso. De vacancia. Ya, pero ¿existe alguna resolución, algún documento? No, este es un auto. O sea, si yo hubiera sido vacado, el jurado hubiera sacado una resolución donde diga, declárese la vacancia de Ángel Durán, convóquese a la excesitaria que asume el cargo. Y no hay eso. Y no va a haber, porque ya se acaba de archivar con el auto. ¿Esto es un bluff? Es un bluff, es una cortina de humo. Claro, el desesperado es Waldo Ríos, ¿no? Waldo Ríos y su entorno. Ellos están desesperados hasta que quieren convocar a una conferencia diciendo que Ángel Durán está vacado. Eso no es así. Y tampoco, ante un auto, no procede apelación, no hay un recurso extraordinario ni nada. ¿El gobernador sabrá interpretar alguna de las leyes? Pero el gobernador, pues, es neófito, es un inútil, ¿no? Es un ferio, es un ferio. Ni siquiera se lava el cabello. Esa señora no tiene sustancia gris, tiene mugre en el cerebro. Entonces, ¿qué va a interpretar? Y sus abogados menos. Entonces, yo recalco, vacancia no hay. Gracias. 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 Gracias.